Hoy nos visita a los huertos el Colegio de San José de Cluny. Entra dentro de las actividades que estamos organizando de la Concejalía de Medio Ambiente para el curso 2011-2012. Se ha ofrecido a todos los centros escolares y nos han visitado un par de ellos. Ya finalizando el curso, para el año que viene queremos hacerlo con un mayor esfuerzo y intentar atraer a los niños que ven aquí y nos visiten a huertos para el curso 2012-2013 con el apoyo de la Concejalía de Agricultura para que los niños vengan y conozcan realmente lo que es el huerto, conozcan de dónde tienen las hortalizas, lo que comen en casa, que muchas veces es sorprendente pero no saben de dónde salen, de dónde surgen y cómo se cultivan. Y la verdad es que la experiencia de este año, de los colegios que han venido, ha sido espectacular. La verdad es que los colegios que algunos no lo han transmitido. Cómo han pasado una mañana aquí en los huertos, han conocido las situaciones, han conocido a los propios huertanos, cómo trabajan la huerta y luego ayudados con un cuaderno de campo que tenemos específico sobre el tema del huerto, cómo lo hemos trabajado físicamente y han podido comprobar todas las partes del huerto de forma directa y tocándolo de forma tangible. Lo que ha sido bastante gratificante en su visita.